¡Hola a todos! Soy JaenStyles y os doy la bienvenida a un nuevo vlog. Y ya sabéis qué significa esto. ¡Que toca fiesta! Porque ayer se emitió la final del Festival de Eurovisión 2023. España, representada por Blanca Paloma, se enfrentaría a otros 25 artistas en Liverpool, Reino Unido. Sede de este año debido a la situación que está ocurriendo actualmente en Ucrania, país ganador de la anterior edición. Y la noche de ayer, desde las 9 de la noche, hora española, fue una noche realmente interesante. Vimos actuaciones increíbles, vimos grandes números y sobre todo una batalla muy ardiente por el primer puesto y el micrófono de cristal. Y por si no lo pudiste ver ayer, es hora de ver lo mejor de la final de Eurovisión 2023. Pero antes de empezar, os voy a decir algo. En dos horas, sí, en dos horas, se estrena Cómo defender a un universo friki 4, el infierno criminal de Louis Griffin. Uno de los vlogs más polémicos de los últimos tiempos. Y lo podréis ver en solo un rato. La semana que viene, podréis ver el miércoles un vlog especial porque es el vlog 300 del canal. Y se va a liar una buena cuando veáis ese vlog. La semana que viene también tendremos algo que hubiera estrenado el sábado pero no pude. Mañana veréis el unboxing de esta Game & Watch de Zelda. También estrenamos nuevas series digitales y episodios de Send us Fire Emblems de 3DS. Además, muy pronto veréis novedades como un vlog sobre concursos y está en preparación el super especial del orgullo friki. Además tendremos el día 20 nueva sesión de Fortnite y el 23 nueva de Knockout City. Y muy pronto empezamos los últimos días de Knockout City no parando hasta que se cierre el juego. Así que suscríbete, activa la campanita, dale like, comentario, usa el botón Super Thanks para apoyar nuevos proyectos del canal o conviértete en miembro por 099 y podrás descubrir algunos contenidos especiales. De hecho, el vlog 300 incluirá un mini vlog especial para los que seáis miembros del canal. Y por supuesto, podéis estar atentos porque dentro de poco daré nuevas novedades sobre Patreon. Pero ahora, vamos a hacer que la música nos una en Eurovisión 2023. El año pasado la orquesta Kalush de Ucrania fue la flamante ganadora del festival de Eurovisión celebrado en Italia, como dije el año pasado. Pero debido a la situación tan compleja que está viviendo Ucrania, el festival se celebraría en el país del segundo clasificado, el Reino Unido. España recordá que el año pasado con Chanel Terrero quedó en tercera posición, muy cerca del subcampeón Sam Raider del Reino Unido. La ciudad elegida para esta celebración fue Liverpool. Y tras dos semifinales, de las cuales, como el año pasado lo voy a comentar, este año empezaría la final el sábado 13 de mayo de 2023, a las nueve de la noche hora española. Con una primera introducción con Kalush, orquesta tocando su tema Estefanía, tema que le permitió ganar el año pasado el festival. Además de su nueva canción, Changes. Todo acompañado también de orquestas y cantantes británicos. Después de esto, llegaría el momento del grandioso festival de las banderas. Digo, el desfile de las banderas. En el que se fusionaría este año la música electrónica de Gran Bretaña, y se juntaría con cuatro grandes artistas de Ucrania. Goua, Yamala, Tina Karol y Berka Sertushka. Para luego entrar los cuatro presentadores de esta noche. Alesha Dickson, Hannah Waddingham, Julia Sanina y Graham Norton. Tres por parte de el Reino Unido y Julia por parte de Ucrania. Las 26 actuaciones empezarían posteriormente. Este año las canciones se presentarían con las postales. Cada año el formato de postales es diferente. Y este año la elección fue unas postales mostrando sitios de Ucrania importantes, recreados en tres dimensiones, según tengo entendido, junto a imágenes de sitios parecidos en el Reino Unido y en el país de cada uno de los 26 representantes de la noche. España este año le tocaría participar en el octavo lugar, con Ucrania en el número 19 y el Reino Unido cerrando con el número 26. Y este año las 26 canciones han sido las siguientes, empezando en el número 1, Austria, con las artistas Tella y Salena, con la canción Who the Hell is Edgar, un gran homenaje al escritor y poeta Edgar Allan Poe. Y esta canción, debo decirlo, gran homenaje y te diría que nunca más volvería a no escuchar esta canción, porque es buena, bastante buena. Nunca más no escucharía esta canción. Una doble negación. En segundo lugar vendría Mimicat, representando a Portugal, con la canción Ai Curaçao. No me gustó. Lo siento, pero si había gente que la veía como favorita, no me ha gustado. Esa es mi opinión, cada uno tiene la suya. En tercer lugar, actuaría Suiza, con Remo Forrer, con la canción Water Gun. La verdad, esta canción fue la primera que me entusiasmó Tella. A mí me recordó bastante a José Otero, quien participó en el Medi-North Fest 2023, y cuya canción era realmente hermosa. Aunque eso sí, debo decir, Suiza mejoró respecto al año pasado, pero aún sigo teniendo en mi corazón la actuación de John Steers de Tour Le Universe. En el cuarto lugar tocaría Blanca, con K, nada de confundirla, con Blanca Paloma, con su solo. Por parte de Polonia. Y la verdad, buena canción, buen ritmo, pero si tengo que decir la verdad, me hubiera quedado con Suiza. En quinto lugar, actuaría Luke Black, con Samo Ni Mis Espada, en serbio y en inglés, representando a Serbia. Una canción que la verdad tenía bastantes toques a Megara. Incluso el tema este toque gaming, y el ritmo, aunque esto sin Game Over, sino Enemy Defeated. Debo decirlo, puede que no hayamos traído a Megara, pero el toque se ha mantenido. Así que buen trabajo. En el sexto lugar tocaría Francia, con Lazara y Evident Mount. Horrible. Perdonadme que lo diga, pero no me gustó para nada. El año pasado estuvo espectacular. Y Barbara Pravi, en 2021, yo o ganaba John Steers o ganaba Barbara Pravi. Pero, este año, adiós, no tengo ganas. Después continuaría Chipre, con Andrew Lambrou, con la canción Break a Broken Heart. Hermosa canción que nos deja claro, nunca puedes romper un corazón roto. Porque, no se puede. La verdad, emoción pura y dura. A mí me encantan ese tipo de cantantes en Eurovisión. Y fue genial. Y llega el momento. En el octavo lugar tocaba Blanca Paloma con su Ea Ea. La verdad, que esto es una mala idea. Yo lo he dicho en muchos vídeos del canal y sigo reafirmándome en ello. Tanto costaba darle el puesto a Agonei, su Quiero Arder era mucho mejor. Sí, a mí me encantó el Quiero Arder, de Agonei. Arde. Seguro que saldría mucho mejor. Continuando, vendría Suecia, con Lorin y su canción Tattoo. Lorin, anteriormente, había ganado en el año 2012. Y tenía ganas de volver a ganar con una actuación bastante bien hecha. Un escenario suspendido en aire, empezando muy debajo y subiendo lentamente. Y ese escenario luego sirvió para un meme. Blanca Paloma derribando el escenario y llevándose el micrófono de cristal. Poco ya sabíamos qué iba a pasar. Pero la canción estaba bien, pero la puesta en escena, no. En siguiente lugar tocaría Albania con Albina y su familia con la canción Duce. Siempre es hermoso el toque tradicional y que la familia siempre esté contigo. Eso sí, en este caso no estaba tan alta la valoración para mí. En el siguiente lugar tocaría Italia, representada por Marco Mengoni y su canción Due Viste, Dos vidas. Canción que estuvo bastante bien, pero claro, está Chipre. Puede, sin ningún problema, con Italia. En mi opinión y en mi corazón. En duodécimo lugar tocaría Alika por Estonia con la canción Bridges. Y esta canción, debo decirlo, bastante buena. Además, estaba un toquecito a Disney... Maravilla. Eso sí, para estar en lo más alto de mis preferencias, no. Pero se reconoce que Estonia hizo una gran actuación en Eurovisión. En décimo tercer lugar, actuaría Finlandia, el favorito, con Karija y su cha-cha-cha. Equipado con su sudadera de mangas verdes, que solo cubría las mangas. Y con mucho ritmo, el cha-cha-cha no sería el típico cha-cha-cha, pero se nota que era una de las favoritas, porque el ritmo estaba. Y la puesta en escena, también. Bien. Eso sí, en mi caso lo dejo en alto-medio. No lleva a lo más alto, pero tampoco se queda en lo más bajo. Digo, en lo medio. En décimo cuarto lugar, participaría Vesna con My Sister's Crown por la República Checa. Canción escrita tanto en inglés, checo, búlgaro y ucraniano. Esta canción estuvo bien, pero en este caso se debe quedar en la tabla media. Media baja, técnicamente. Sinónimo de ofender. En décimo quinto lugar, actuaría Voyager con Promis por parte de Australia. Este año Australia se ha lucido. El año pasado estuvo bien, pero en mi opinión, este año Voyager con su canción de estilo rock, hizo bastante bien al festival. Salir un poco de la zona de confort y tener una buena canción a estilo rock. Sé que me gustan también esas canciones con mucho sentimiento y buenas voces, pero un buen rock... Siempre viene bien. En décimo sexto lugar, actuaría Gustav con Because of You por Bélgica. Y esta actuación me encantó, no solo la canción, sino la puesta en escena. Yo la veía en lo más alto, a decir verdad. Siempre me encantan este tipo de actuaciones. Que además incluye un gran mensaje. En el número 17, actuaría Brunet con Future Lover desde Armenia. Y sin embargo aquí, me digo a mí mismo, tabla media, no hay más que decir. No es mala canción, pero compárala con otras y se queda por debajo. En el décimo octavo lugar, le tocaría a los moldavos con Pasha Parfeni y Soareli Siluna. Como todos los años, siempre, Moldavia es fruto de memes de internet. Y este año volvió a hacerlo gracias a una persona pequeña tocando la flauta. El nuevo, como decían, Epic Sax Guy. Que también era de Moldavia. Te puedo decirlo. Moldavia siempre se curra unas puestas en escena increíbles. Aún me acuerdo de ese edificio tan enorme que se montaron hace unos cuantos años. Y estuvo bastante gracioso en el año 2019, creo que fue. Y el Hey Ho, Let's Go del año pasado también. Y este año, entre el ritmo y el flautista, maravilloso. Siempre estoy atento a que llegue la actuación de Moldavia. Es que me encanta. Esas puestas en escena. Luego vendrían por Ucrania los ganadores del año pasado, Dorshi con el corazón de acero. La cual fue una gran canción. Pero habría que ver si tendría el mismo nivel de potencia que Estefanía de la orquesta Kalush. Pero, a decir verdad, se sitúa en la tabla alta, en mi opinión. En vigésimo lugar tocaría Noruega con Alessandra y Queen of Kings, la reina de reyes. Actuación que fue muy memificada, ya que en la vestimenta de Alessandra recordaba mucho a Loki, de la serie de Marvel. Debo decir la verdad, esa no pude verla entera porque me llamaron por teléfono. Pero debo decirlo, estaba bien. En vigésimo primer lugar, por Alemania vendría Lord of the Lost con Blood and Glitter, sangre y brillo. Parecía venido del infierno. Se toque rockero, heavy. La verdad, sonaría bastante fuerte, pero estaba bien. Ya sabéis que un poquito así de rock fuerte o heavy. Yo es que aún me acuerdo de ese año que los de Lordi ganaron con Hard Rock, Aleluya. Y sí, siempre he tenido en buena estima a Lordi. Así que mi opinión se queda en la tabla media. Después, Mónica Linquite estuvo cantando Stay por Lituania. Y aquí, lo siento, pero en tabla media-baja. No digo que sea mala canción, pero compárala con las 21 canciones anteriores y no puedes hacer una dolaración tan óptima. Y entonces, llegaría la vigésimo tercera actuación. Por parte de Israel, vendría Noah Kirel con Unicorn, Unicornio. Y vamos a ser totalmente sinceros. ¡Esta canción se merece ganar! ¡Maldita sea! ¡Es buenísima! ¡Es increíble! ¡La puesta en escena, genial! ¡Todo perfecto! ¡Para mí, la ganadora de la noche! Y ahora me voy a quitar un momento las gafas y vamos a hablar un poco en serio. Si he dicho esto, yo valoro la música. Para mí, la música es también muy importante. Hay que apartar las diferencias y saber separar opiniones y opiniones. Si quieres valorar bien una canción, quita los contextos, escucha la canción y te darás cuenta de que la canción de Israel estuvo increíble. Ya podemos continuar, después de este pequeño mensaje serio. En siguiente lugar vendría Eslovenia con el grupo Joker Out y la canción Carpe Diem. Por cierto, ¿qué tal otro chiste, Burray? No, no voy a continuar. Solo quería hacer el Joker. La verdad, Eslovenia se queda en la tabla media-baja. La canción está bien, pero ¿sabéis qué? La canción es típica de cualquier boy band. Lo siento, es mi opinión. En vigésimo quinto lugar tocarían Lettree con Mamash por Croacia. Y aquí se formó la gozadera. Memes, 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 memes y memes. De los artistas y sus vestimentas. Sí que salió una buena. Trending topic. Aparte del festival, ellos fueron el trending topic. Salió una buena. Y la verdad hace que esta canción se valore bastante. Todo bien. Y encima, la puesta en escena. Madre mía. Normal que salieran tantos memes. Y por último, los anfitriones Reino Unido con Mael Müller y I wrote a song. A decir verdad, prefería mil veces el Spaceman de Sam Raider. Y ya hemos visto cuáles fueron las 26 actuaciones de Eurovisión 2023. Ahora solo queda hablar sobre la... Sobre después. Se abrieron las votaciones para poder... O sea, todas las votaciones para poder votar por los... Por quien quieras. Y mientras se dio... Claro está. Esperen, que estoy buscando la chuleta. De la final. Es que... Me lío con las... Con estas chuletas. En la final tuvimos... Ahí... Una nueva... La presentación... De... El nuevo tema de Sam Raider. Moon Time. Junto al batería de Queen Roger Taylor. Esa fue la primera actuación... De... De entre la votación. Y entonces... Vendría la mega actuación... El libro de canciones de Liverpool. Liverpool... Como ya sabéis... Es una ciudad de artistas. Ahí se fundaron, por ejemplo... Los Beatles. Y aquí había un homenaje increíble... Con Imagine... De... De John Lennon... Cantado por Mahmoud. Just be me right time, baby... Rhyme round, I can wreck a baby... Rhyme round, round, round... De Dead All Alive. Cantado por... Neta. Daddy Fair... Con Hall Again. I'm Tune To You... Por Cornelia Jacobs. Y Better The Level You Know... Por Duncan Lawrence. Y también... Una pregrabada... Una versión pregrabada... De Bruce Lana... Cantando... You Never Walk Alone. Y también apareció... En un pequeño corte... John... John... Ullbaus... De ABBA. Todo esto... Mientras... El televoto... Seguía inactivo. Y una vez cerradas... Las votaciones... Llegaba el momento. Pero antes de saber... Las votaciones... Es hora de que yo... De mis votos... Es hora de dar... Mis... Doce... Aunque por supuesto... Empezaremos... De uno a doce puntos... En esta tabla... Un punto... Se lo doy... A... Croacia... Por supuesto en escena... Dos puntos... En este caso... Se los doy... A... Dejenme ver... Es que estaba ahí... Italia... Tres puntos... Se los doy... En este caso a... Serbia... Cuatro puntos... Vamos sumando un poquito más... Esos cuatro puntos... Se los doy a... Estonia... Cinco puntos... Para... Suecia... Seis puntos... Se los doy... En este caso... A... Bélgica... Ocho puntos... Se los doy... Se los doy... A... Sueiza... Diez puntos... Ay... Me he dejado los siete... Siete puntos... En este caso... Se los doy... A... Moldavia... Ocho puntos... Ya se los he dado... A... Sueiza... Diez puntos... Van... Para... Chipre... Y... Llega el momento... Porque... Twelve points... Goes... To... Israel... Y ahora empezaba... La votación... ¿Quiénes se llevarían los puntos? Poco a poco fuimos viendo... Que nadie nos daba España... Prácticamente... Ni un voto... En... Doce... Lo más que nos llegaron a dar... En una de las votaciones... Fueron diez puntos... Que nos lo dio nuestros vecinos de Portugal... Ni Italia... Ni Francia... No se aportaron... Ni un voto... En eso... Tras el voto de los treinta y siete jurados... De... Todo el mundo... Teníamos... Los resultados... Con la peor posición... Siendo para... Alemania... Con tres puntos... El Reino Unido... Consiguió quince puntos... Ucrania... Se quedó en cincuenta y cuatro puntos... España consiguió noventa y cinco... Quedando en noveno lugar... En el voto... De los jurados internacionales... Con el podio siendo... Italia... Ciento setenta y seis... Israel... Ciento setenta y siete... Y con una ventaja... De un montón de puntos... Hasta los trescientos cuarenta puntos... Teníamos a... Suecia... Ahora sólo quedaba ver... Lo que pasaba con el televoto... Y aquí... Empezaban a ir mal las cosas... España... Recibió... Cinco puntos... El televoto... Neto y canto... Se cae... Ni... Tanta... Aquí... Es lo que se destrozó el alma... Cien puntos... En el televoto... Quien arrasó... Realmente fue... El... Cha-cha-cha... De Carilla... En Finlandia... Con trescientos setenta y seis... Puntos... Reino Unido... Consiguió... Nueve... Ucrania... Ciento ochenta y nueve... Israel... Ciento ochenta y cinco... Italia... Ciento setenta y cuatro... Pero... Sin embargo... Aunque Carilla... Parecía tener... La victoria en sus manos... Doscientos cuarenta y tres puntos... Hicieron sumar... Quinientos ochenta y tres... A quinientos ochenta y tres... A quinientos veintiséis... Y darle... A... Suecia... A... Loring... Su segunda victoria... En Eurovisión... Con... Quinientos ochenta y dos... Israel quedando en tercer lugar... A trescientos sesenta y dos... Y... Trescientos cincuenta Italia... Y Noruega en doscientos sesenta y ocho... España se quedó en el número diecisiete... A cien puntos... Y dieciséis... Para... Francia... Con ciento cuatro... Alemania... La gran perdedora de la noche... Con dieciocho puntos... Y Reino Unido... Con veinticuatro puntos... En total... Suiza se quedó en noventa y dos... Y Chipre... Por lo menos hizo ciento veintiséis... Puntos... Pero fue... Bastante... Desastroso... Diecisiete... Comparado con el tercer lugar... De Chanel Terrero... El año pasado... En Italia... Y me repito de nuevo... Esto... No hubiera ocurrido... Si el jurado hubiera tenido más valoración hacia Agonei... ¿Ha quedado claro? ¿No? ¿Ha quedado claro? Pues contesten... Porque Agonei... Podría haber hecho arder... El escenario... Y no le dejasteis... Este año... Eurovisión... También marcó... Un éxito... En audiencias... Con un treinta y nueve coma siete por ciento de espectadores... Digo de audiencia... Con cuatro millones ochocientas treinta y nueve mil personas... Dando caña... Lo cual... Fue bastante menos que el año pasado... Que marcó un cuarenta y siete coma seis por ciento de audiencia... Con cerca de dos millones de personas... Más que el año pasado... Llegando hasta el cincuenta... Con ocho por ciento de audiencia... En el mejor momento de la noche... Pero aún así... Fue un gran espectáculo... Tuvo sus buenos momentos... Tuvo sus malos momentos... Y malos malos... Como que nos dieron cinco puntos... ¡Si, si, cinco! Pero bueno... ¿Otro año más? ¿Que lo intentamos? ¿No ha sido posible? ¿Hemos dado un buen espectáculo? Sí... Pero bueno, bueno... No... ¿Hubiera sido mejor con Agonei? ¡Absolutamente! Pero bueno... Esta es mi opinión... ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué os pareció el festival de Uberrovisión ayer? Dejádmelo en los comentarios... Estoy interesado en escucharos... Bueno amigos... Espero que os haya gustado... Este vlog... De Eurovisión... Dos mil... Veintitrés... Ahora tocará un poquito de espera... Pero el año que viene... Vuelve el Benidorm Fest... Ya van a empezar las inscripciones... Y como van cada año... Hablaré del Benidorm Fest... Y de Eurovisión... No os lo perdáis... ¡Ciao!